Let's go Hoy me voy pa' la calle, a hacer A tirar mi pasillo, a hacer Con mi ropita nueva, a hacer Le lengua de bolsillo, a hacer Le invitaron una fiesta Una fiesta contra el mentiré Una fiesta que no me pregunté Una fiesta que solo yo sé Estamos en la fiesta de los culitos Hay una brilla de culitos ricos Estamos en la fiesta de los culitos Déjame decirte que hoy yo como y repito Estamos en la fiesta de los culitos Pero que bueno está esto, pico Estamos en la fiesta de los culitos Pero que bueno está esto, chico Vamos DJ Los culitos de polo, culito de pato Culito parao, culito chato Culito redondito, culito corazón Pulitos naturales con corripos succiones Pulitos que te da sed Eso que cuando lo ves Tienes que verlo otra vez Y decirle que Que baile usted Y tú pa' ti ve la caliente Que baile usted Mano pa' arriba a todo mundo Mano pa' arriba a mí Que baile usted 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 Y si tú sabes como yo me pongo Pa' que me vuelva a inspirar Que baile usted Muévelo 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 Que baile usted Muevelo 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 Que baile usted Muévelo 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 Muevelo La L con la C Dijo Choco otra vez A morir DJ Pablo Ya tú sabes cómo es Pero qué rico Todo es muy chico Diferentes Ahí la va DJ Tacui Que baile usted Que baile usted Que baile usted Que baile usted Es más loco Dime el udo vivo Ya tú sabes cómo es Y yo no puedo decir DJ DER Que baile usted Gracias.